Si está con la madre de sus hijos, pero acá todos ya nos imaginamos que cuando ella se fue a París, a poca distancia de Barcelona, de hecho ella se fue buscando el encontronazo con él. Magali Medina sin pelos en la lengua reveló que Pamela López estuvo siguiendo a Cristian Cueva, ya que ahora salieron unas imágenes donde aparentemente había un beso entre Cristian Cueva y Pamela López. Esto para la urraca no sería nada nuevo, ya que ella viajó hasta Barcelona para seguir los pasos de Cuevita. O sea, no pues, no vas y te vas a entregar con papel de regalo y con lazo, vas a tu vuelo y te vas, ay solo vengo a visitar a mi amiga en Ginebra y después resultas en París y de ahí desapareces de las redes sociales. Claro, acá nosotros no somos tontos, definitivamente ella no quería perder ese matrimonio. Magali Medina también mencionó que Pamela López no se valora, ya que Cristian Cueva la engañó públicamente con Pamela Franco. Y ahora estarían más juntos que nunca. Ahora, Cueva está en Perú, qué sorpresa, ¿no? Cueva había venido a Perú. Acá estamos leyendo en los diarios que estaban aparentemente juntos. Yo he visto algunas imágenes que han aparecido en los diarios y a él se le ve bien, o sea, bien, o sea, se le ve que es él. Pero a ella como que no está muy clara la imagen. Tampoco es que se haya notado que realmente es un beso, ¿no? Habría que todavía poner en duda eso. Pero si están juntos o no están juntos, nos vamos a enterar, lo vamos a saber, porque ahora Cueva ha venido y si está con la madre de sus hijos. No, pero acá todos ya nos imaginamos que cuando ella se fue a París, a poca distancia de Barcelona, de hecho, ella se fue buscando el encontronazo con él, se fue buscando la conversa con él, se fue como diciéndolo, por si acaso acá estoy, mira, estoy bien cerquita, porque si no te vas pues al otro lado del mundo, no sé, te vas a las antípodas de donde está la persona a la que no quieres ver. Esa persona que se ha portado de manera indigna contigo, que te ha faltado el respeto como mujer, como madre, como esposa. O sea, no pues, no vas y te vas a entregar con papel de regalo y con lazo, vas a tu vuelo y te vas, ay, solo vengo a visitar a mi amiga en Ginebra y después resultas en París y de ahí desapareces de las redes sociales. Claro, acá nosotros no somos tontos, definitivamente ella no quería perder ese matrimonio, no lo quiere perder. Pero, ¿qué mal hace en no, digamos, no valorarse ella al punto de por lo menos esperar a que el tipo le presente con actitudes, con cambios reales, si realmente él puede enmendar? Pero de lo contrario, le ha hecho tanto, ha llorado tanto esta mujer. Dime, algunas mujeres, ¿por qué les gusta victimizarse? Tanto para ellas significa el bolsillo de un jugador de fútbol, tanto están acostumbrados a llevar una vida sin trabajar, sin hacer nada, que tienes que perdonar, que tienes que amontonar tu dolor, tu amargura y tu frustración, guardártela acá adentro y vivir así, humillada, vivir desconfiada, vivir pensando que a la vuelta de la esquina este hombre se va a ir con otra, te va a traicionar, va a hacer una orgía, o de la noche a la mañana se va a alargar tres días a un hotel y a ti te va a dejar llorando en la casa. Es que eso es algo que no puedo concebir. Además, Cueva hace tiempo, él dijo que quería que ella viaje a Europa. Ah, él quería que yo viaje, sí, que viaje a hacerle la entrevista. Si no ve que yo me apellidaré Pamela López, me llamo Magali Medina, no Pamela López. A mí él no me va a venir a decir qué es lo que yo tengo que hacer. No, ni hablar. ¿Quieres que te entreviste? Ven acá, ven acá y no seas cobarde. Porque además, puedes hacer como ha hecho con otros programas deportivos. Puedes hacer una conexión a través de FaceTime, a través de Zoom. Puedes hacer una entrevista. No necesariamente tienes que a mí verme la cara y sentarme con él. Yo no tengo por qué sentarme ni con Cueva, ni con Farfán, ni con Guerrero, ni con ninguno de mis ampayados. ¿Para qué? No hay razón. Pero bueno, mejor cambiemos de tema. Vámonos con otra. Oye, Melisa, ¿qué pasó con Melisa? Yo hasta ahora no entiendo. Claro, ella nunca va a contar por qué lo terminó a barco. Pero es demasiado sospechoso que Melisa Klug lo haya terminado justamente el día en que nosotros sacábamos un ampay que mantuvimos bajo siete llaves y que muchos se autoinculparon pensando que eran los ampays, el del ampay. ¿Por qué? Porque la conciencia cochina los traicionó. La conciencia siempre traiciona, sobre todo a estos jugadores de fútbol. Entonces, terminó, parece, confesando algo y se adelantó y Melisa lo terminó. Pero claro, hay gente que dice, yo perdono el pecado, pero no el escándalo. Entonces, le perdono el pecado porque no vino con escándalo. Y ahora pone esto en sus redes sociales. ¿Puedes poner lo que ha puesto? Claro, en su cumpleaños, ¿no? Ya oficializó que sí ha vuelto con él, aunque nosotros lo vemos desde el día de los enamorados, lo hemos visto entrando a la casa de ella y quedándose a dormir ahí. Dice, que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida, que siempre brilles, que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz. Son mis mejores deseos. Gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia. Qué bárbaro, qué tal arrepentimiento de esta mujer. Decir, gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia. Que habrá que agradecerle a un hombre que llegue a nuestras vidas para tener que soportar lo que ella está soportando. O sea, el vivir en la inseguridad y en la duda. Porque no por nada puso un comunicado diciendo que la culpa de este rompimiento era exclusivamente de Jesús Barco. Y el polito, él poniéndose el polito y pidiéndole disculpas, humillándose públicamente en un partido de fútbol. Parece que funcionó. Funcionó rápidamente. Justamente el día en que nosotros sacábamos un Ampay que mantuvimos bajo siete llaves y que muchos se autoinculparon pensando que eran los Ampays. El del Ampay. ¿Por qué? Porque la conciencia cochina los traicionó. La conciencia siempre traiciona, sobre todo a estos jugadores de fútbol. Entonces terminó, parece, confesando algo y se adelantó y Melisa lo terminó. Pero claro, hay gente que dice, yo perdono el pecado, pero no el escándalo. Entonces le perdonó el pecado porque no vino con escándalo. Y ahora pone esto en sus redes sociales. ¿Puedes poner lo que ha puesto? Claro, en su cumpleaños, ¿no? Ya oficializó que sí ha vuelto con él, aunque nosotros lo vemos desde el día de los enamorados. Lo hemos visto entrando a la casa de ella y quedándose a dormir ahí. Dice, que nunca muera tu forma tan linda de ver la vida, que siempre brilles, que nunca se apague esa sonrisa y que seas muy feliz. Son mis mejores deseos. Gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia. ¡Qué bárbaro! ¿Qué tal arrepentimiento de esta mujer? Decir, gracias por llegar a mi vida y formar una linda familia. Que habrá que agradecerle a un hombre que llegue a nuestras vidas para tener que soportar lo que ella está soportando. O sea, el vivir en la inseguridad y en la duda. Porque no por nada puso un comunicado diciendo que la culpa de este rompimiento era exclusivamente de Jesús Barco. Y el polito, él poniéndose el polito y pidiéndole disculpas, humillándose públicamente en un partido de fútbol. Parece que funcionó. Funcionó rápidamente. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.